Amigos de tabasqueños de ahora, en esta nueva edición me encontré con un producto muy singular que aquí Teresa Agular, que es la propietaria, nos va a platicar un poquito más. ¿Qué tal, Teresa? Gracias por aceptarnos la invitación de esta entrevista para que nos comentes de todos los productos que tú nos puedes ofrecer. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, mi marca se llama La Hielbería Urbana y son productos orgánicos y saludables. Sí, la misión de La Hielbería Urbana es promover los buenos hábitos alimenticios y obviamente las buenas prácticas saludables. Hemos escuchado, Teresa, ahorita que tú también dices la palabra orgánica, que bueno, lo hemos escuchado actualmente mucho, 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 pero en sí, ¿en qué consiste en que sea orgánico? Mira, el concepto orgánico es que son productos que no tienen ningún químico diferente de lo que es lo natural. No tiene azúcares añadidos, no tiene fertilizantes, no tiene saborizantes, etcétera. Todo lo que sea fuera de lo que te provee la naturaleza, todo eso ya no es orgánico, ¿sí? Sí, desafortunadamente hay mucha propaganda comercial que te dice sin azúcar o light, orgánico, pero obviamente tiene químicos, tiene, si no te dice sin azúcar, pero tiene sucralosa, maltodextrosa, que es otro nombre para la misma substancia. Bueno, pero platícame acerca de tu marca, ¿cuánto tiempo llevas con ella? Mira, la hierbería urbana tiene cuatro años de vida y la hierbería urbana nació a partir de un cambio que yo hice en mi alimentación. Siempre me han gustado lo que son las cosas sanas, los remedios naturales. Yo en lo particular, en mi casa, no vas a encontrar ningún medicamento. Todo lo trato de resolver de alguna manera con cosas naturales, ¿sí? Lo más que vas a encontrar en mi casa es bicarbonato de sodio, carbón vegetal activado y con eso resuelvo casi todo. Ah, bueno, vinagre de manzana que también es buenísimo y el aceite de coco. Y bueno, Teresa, platícame acerca del producto que más te solicita la gente. Bueno, no es por ser pretenciosa, pero realmente todos los productos que manejo son muy buenos. Entonces, tengo público para todos los productos. Como ya te platiqué un poquito del aceite de coco, que es una de las maravillas, no solamente en el cabello o en la piel. Lo puedes hasta consumir y te ayuda a reducir grasas malas, triglicéridos, etcétera, ¿no? Y te lo puedes dar hasta tus perritos. Uno de los productos que ahorita ha causado mucha sensación son los productos estos que son viciña, que son… ¿Qué son? Son, este es un chamoy… Sí, no hay problema. Este es un chamoy líquido que no tiene azúcar añadida. Los ingredientes de este chamoy líquido es sal marina, jamaica, betabel, chile y choconoxle. Por eso, por la jamaica y el betabel, el color moradito. Y este es un chamoy en polvo. La única diferencia es el choconoxle, que es lo que le da la consistencia líquida a esto. Y esto no lo trae, entonces es el polvito, ¿no? Obviamente es una muy buena opción, pues, para cualquier snack, para los niños, en vez de darle miguelito o algún otro chilito, obviamente esto es una opción más sana, ¿no? Oye, hay una pregunta que me surge. Como son productos naturales, ¿cómo sabes tú cómo administrarlos? Si tiene alguna reacción que no le favorezca a la persona. ¿Cómo uno se va dando cuenta? ¿O cómo tomarlo? ¿Cómo vamos a tomar esas indicaciones? Sí, bueno, mira, afortunadamente contamos con la maravilla de internet. Hay mucha información, pero yo también, siempre que doy información, le digo a la gente cómo tomarlo, le doy recomendaciones. Y, bueno, yo estoy disponible. La verdad es que, bueno, a mí todo esto me apasiona, me gusta y me gusta ayudar a la gente, ¿no? Entonces, mis redes sociales están llenas de toda la información de los productos, cómo tomarlo, qué dosis, etcétera. Dime, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales me encuentran en Facebook y en Instagram, como La Llerbería Urbana. Y, bueno, mi WhatsApp, que es mi número donde yo atiendo. Yo todas mis redes las administro, así que si me mandan un mensaje, yo les voy a contestar personalmente. Y mi WhatsApp es 9931-885977. Y tengo envío a toda la República Mexicana. Excelente. Amigos, ya conocimos un poquito más acerca de la yerbería urbana, que también ustedes pueden encontrar en las redes de Teresa. Y si le pueden preguntar y si le quieren consultar acerca de algún producto en especial, ahí lo pueden hacer. Yo soy Alfredo Sosa y esto es Tabasqueños de Ahora. Tabasqueños de Ahora. ¡Suscríbete al canal!